¿Cómo viene la evolución de la producción de las ventas y de los precios? Nos vamos a juntar a partir del lunes, una por una con las automotrices, en conjunto con el Ministerio de Industria y la Secretaría de Competitividad, para ver cómo viene siendo la evolución de la producción de las ventas y de los precios, porque también es importante que la política comercial de cada una de las terminales sea consistente en los objetivos que dicen tener, que es incrementar las ventas de mercado interno en un contexto internacional adverso.